¡Hola! Bienvenidos nuevamente a una nueva partida de Overwatch. Estamos aquí jugando, estamos buscando partidas. Está Naisy en el equipo. Saluda a ella. Estamos aquí en partidas. Otra vez Ruta 66, parece que lo estáis buscando. Y a petición del público vamos a jugar con personajes que no controle. ¿Qué ha salido? Aquí, no, al mono no le tengo. Esta tía me da mucho miedo, tío. Porco, con Master G. ¡No! Ese no. Venga, vas a jugar con Lucio. Apoyo. Ok, ok, ok. Lucio, ¿qué haces? La Q es una... creas un escúter probable para los aliados cercanos. ¡Cambias de pista! WTF. Aumenta la eficiencia... Venga, va. Continuar. Lo mejor es probarlo. ¡Venga, todos juntos! ¡Gracias! Eh, eh, vale, vale, vale. Bueno, esto es el... necesito F1, tío. Eh, cama de pista. Subidón. Aumenta la eficiencia de tu canción actual. Onda sonora. Provocas una explosión de corta tensión, bla, bla, bla. Eh, amplificación de sonido. Lanzas predicciones sónicos. Saltas a una pared para impulsarte por ella. Pasiva. Vale, perfecto. Aumento la de esta. Sano. Y aumento la velocidad. Vale. No lo entiendo muy bien. Creo que es así. Vamos. A ver, a ver, a ver. Perfecto. Creo que estoy curando, eh. No lo tengo muy seguro. ¡Vengao! ¡Vengao! ¡Adiós, muy buenas! Vale. A ver a alguien que tenga... Ese Turki tiene poca vida, ¿no? Sí que tiene poca vida. ¡No! Torreta ahí arriba. Vale, no conozco muy bien este personaje. Vamos a cambiar por la torreta. No lo entiendo muy bien por el tema de que no sé cuándo estoy... No sé cuándo estoy curando. Y... eso. Vamos con la puta torreta de los cojones. Que esta puta torreta se cura. ¡Se repara! ¡Se cura, hija de puta! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Vamos a campear. Vale. La gran presa del dragón. Un tío lanza un dragón, tío. Es una puta pasada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! Vale, 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 vale. Vale. Vale, me lo cargo. Vale, 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 vale. Nadie, 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 nadie. ¿Alguien? Prepárate. Perfecto. Listo. Puedes decir lo que queráis, pero... Es imposible para mí quedarme quieto en un puto sitio. Me acuerdo. Me muevo, tío, me muevo. Soy el peor camper de la historia. La carga se mueve. Debemos protegerla. El transportador activo. Nos moveremos rápido. Vale, voy por aquí. No sé dónde están los enemigos, tío. Están por allí. O la carga se acerca a su destino. Vamos por arriba. Espero que no se esperen que voy por allí. ¡Vamos, torreta de mierda! Con la Q. Vale. Perfecto. Bien, torreta. ¡Uh! Me mató ese de ahí abajo. Vale, lo he hecho bien. El fallo fue mío igual porque no me he curado. Potencia. El francotirador tiene potencia. Mira, mira. Es que... ¡Victoria! Lo habré ganado el titulillo. Night Sheaser, el ninja. ¡No! A ver cómo va a ser este tío. Que no lo he probado. Es ese cabrón que pone las torretas. Claro. Es que está un tío que pone torretas. Y luego está un tío que es torreta. No estoy ni en el sitio. O sea, no he conseguido puntos de nada. La partida... A mí me ha gustado la partida. Y ahora... Y ahora... Pues bueno. Vamos a... A la siguiente partida. Sanación. O sea, sí he curado, ¿no? He curado. Vale. Ronda defensiva. Y... Y... Vamos a ver este Mordercaiser. Mordercaiser. Derivate a los enemigos frente a ti. Esa es la Q. Vale. Mayúscula izquierda. Cargas hacia adelante. Vale. Un placaje. De fuego. Con la E. Perfecto. Capro protector. Mantelo pulsado para activar una barrera. No me gusta, tío. No me gusta. No me gusta. Vamos a probar la Sniper. Vamos a probar la Sniper. Permites a tu equipo... Ve la ubicación de los enemigos. Esto mola con la Q. Lanzas un gancho que te sube a una cornisa. Perfecto. Lanzas una trampa venenosa. Perfecto. Alma de asalto. Mantelo pulsado para usar un rifle. Efecto de tirador. De largo alcance. Ok. Me cojo esta. Vale. Eh... Con el Chief. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Tarda 10 segundos en cargar. Quiero ver la trampa. Esa es la trampa. Perfecto. Mi visor táctico se está cargando. Vale. Los atacantes llegarán en 30 segundos. Vale. Vale. Lista para matar. Segundos. Vale. Hay uno aquí abajo. Hola. Hay otro ahí. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Dos. Tres. Vale. Cuesta cerrada. Carguemos. Trampa. Tres. ¡Tres. Tres. 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 Vale, vale, vale. Venga Y no lo cargo, tío Le he pegado dos pedazos de tiros Para flipar O sea, tampoco daño hago Mira Me ha reventado Así es la vida Tus cojones, 43 Tus cojones, 43 A la próxima me cojo ese personaje A la próxima me cojo ese personaje Joder, puta, tío Qué susto Mira, qué malo está, ¿eh? Te ha eliminado y ya se ha eliminado Vale No puedo cogerlo porque tenemos uno ya en el equipo Pues vamos a coger mi querido loco, tío Mi querido loco ¿Qué es ese punto verde? ¿Eso será Neishis? Vamos allá La carga ha alcanzado el punto de control Esto se va a encantar LOL Que pedazo de fusión, tío La tracer, la famosa tracer Es bastante complicada, tío Pero como me puedo... ¿Cómo me puedo hacer tanto daño, tío? El puto arquero Cuando tenga tiempo tengo que probarlo, macho Por aquí Creo que la bomba yo no sé si sé Joder, tengo buena calculación Pero encima con este que es difícil apuntar Vamos a cambiar Vamos para que veáis a tracer A tracer Aquí Si le doy shift Este sí me lo sé O botón derecho Hago un sprint ¡Pum! Para adelante Como una loca El shift Viajo en el tiempo para atrás Pero en la contra Tengo 150 de vida 12 personajes Tiene que ser así Perfecto Tengo toda vida No hace falta viajar en el tiempo ¡Wow! Hostia Ya no puedo darle Nada A ver Mayúscula el shift Es la E El viaje en el tiempo La Q no sé lo que hace Nunca he vivido lo suficiente Como para cargarla ¡Wow! He viajado en el tiempo sin querer Quería comprobar que fuese ¡Wow! ¡Coño! ¡Qué susto! Vale ¿Estaba aquí dentro? No sé qué hace el Q ¡Venga! ¡Venga! ¿Este uno? Bomba de pulso Eso Un potente explosivo Adhesivo Bueno Translación Desde las puertas Detener la carga Toca aguantar 3 minutos Tío Yo creo que no El dragón Os tengo Vale, vale, vale Vale Muy buena ¡Ojo con el dragón! Puro Vale 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 Eliminado No 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 Tía buena Vamos ahí Es difícil saber a dónde se va a teletransportar, ¿eh? Tenía cuatro de vida, tío Venga Tú, paras Hay que aguantar un minuto Nada, perdemos Vaya fail Puto gordo, tío Jugada destacada Otra vez bastión, qué raro Un pajarito Puesto a hereditas Ese creo que era yo, ¿eh? Ese que estáis abajo tirados Palizón Así que, lo dicho chicos Ya sabéis Like favoritos Dejad este comentario Dejad un comentario si queréis Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el siguiente capítulo de Overwatch Recordad que si queréis más vídeos Porque ya a partir de ahora me tengo que comprar el juego Tenéis que esmeraros y dar muchos likes Y muchos comentarios Y muchas reproducciones Y si no hay muchas reproducciones Pues decidid a vuestros amigos que vean el vídeo Y así se suben las reproducciones Así yo digo Pues vale, me gasto 30 pavos O lo que cueste En comprarme el juego Y subir por lo menos semanal Así que lo dicho Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Adiós!